La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Yo me he perdido. Pero argumentame, ¿puedo haber? Argumentame, ¿puedo haber? ¡Argumentame, por fin! ¡Huan! Te digo, ¡huan! La semana pasada llegaron 27 personas en el foro que hicimos, los profes, la raja, ¡huan! Tuvimos otras preguntas, ¡huan! La semana pasada llegaron 5 hueones, ¡huan! ¡Huan, de 27! ¡Huan, mírame! ¡Loco, hermano! ¡Huan, yo te digo! Próximo año, yo te consigo, con mi colectivo, la educación gratuita, hermano, ¡huan! ¡Huan, mi nombre es J.P. J.P. Orellana, ¡huan! A mí dicen el Tito. ¡Huan, yo soy el Tito Orellana! Tito Orellana, presidente de 2014, Fetch, educación gratis. ¡Fetch! Lo que yo, Bastián Pineda, voy a matar a Piñera. ¿Y a dónde, mué? ¿Cómo es esa hueá? P***, porque el loco es muy aguevanado. ¿Ah? ¿Cómo? Aguevanado. P***, cabrón, mué. Un cachoso, mué. P— Para, Pongo. P— para arriba. B— versus por acá… and Staatget y ¡Gracias! Música Yo venía llegando del funeral de La Loca, ¿cachai? Mi papá se puso a pelear con mi vieja El loco estaba terrible curado Sacó un cuchillo, casi la apuñala Se metieron los vecinos, todo el mundo gritando Llorando, fue la mea cagada Carpe diello, hermano Eso no significa vivir el día a día Sí, vive el día a día, vacila Hay fruta, ¿a qué te deprimís? Relax, enjoy, vacila Estamos vivos Mi vida es una mierda, ¿qué te pasa? Es una mierda Buenas, loco ¿Vos sos Bastián? ¿Vos sos el Peña? Sí, por culero Buenas Aquí tengo tu hueá ¿Cuándo es el actor que viene con balas? ¿Cuándo es el actor que viene con balas? ¿La cash? ¿Cuándo es el cash? ¿El money? ¿La plata, huevonado? Ajá ¿Chillán? Bonito 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 ¿Y dónde la conseguiste? Tengo un amigo allí, culeado La dijo, hue Tiene movida de fierro, de hongos, de ácido Coca La hueá que queráis Pero yo cuando me metí a Lloriar Pura porno de cabros chicos, hue No encontré ni una droga ni una hueá Buenas Así que cuando hay sitio y otro hueá Me avisáis por Ya pasosito Por Facebook Una hueá Estoy muy apurado ahora, culeado Quería fumar tus cañitos allá afuores Aló Hola mami Ah Puta, porque es verdad Ya Pero no te preocupis Si, compré un arma No, no lo he visto Después me lo mandáis, ya Pero no te preocupis Tranqui Ya Ya Bueno Ya 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 ¡Gracias! 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 Pero, мы с нами! ¡Qué, vaya! ¡Vaya a matar la piñera! Sí, sí! ¡Estáis pierde, güey! Estáis mal a ver ese güey que estoy rapeando con chiquita, ¿cuerdas? ¿Qué te ha puesto? ¿Le sacan la concha de tu madre y nada? Y después se van a poner a hacer asambleas porque le pegué, llevan a sus comisiones así para salvarle, la misma hueá siempre para trabajar en una hueá. No me creí. Siempre te creo. Hoy me hago video. No me creí. No me creí. No me creí. ¡Matea, hueón! ¡Matea! ¡Matea, guampea, hueón! ¡Matea, hueón! Era un guampe. Estaba los 500. ¿Qué te muestra la teta, hueón? ¡Vaya a jambilear! ¡Ey! Conchetumare, qué hueá con tu madre. Parece que vos estás mal igual que el chuchetumare. de la gente que crea todas esas hueáres. Ah, hueonado, me culio más que la chuchetumare. No me importa. Yo igual te hago el aguante. Ah, hueonado, aunque no tengas guante. Vos sois terrible, pirante. Flyte, culiao, ven pa' acá. Da la cara de nuevo. Te dejo la media cagar la cara. Chuchetumare, qué hueá estáis mal igual que la sociedad. Señores pasajeros, mi intención es molestarle. Yo no vengo a cantarle una canción de Tijemani, ni a contarle chistes fome. Vengo a decirles que mañana o pasado voy a matar a Piñera. Espero que su viaje sea mejor. Y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.